muy buenas a todos como estamos bueno acabáis de ver misión 7 vamos a vamos a hacer esta misión si queréis ver las anteriores pues tenemos en el primer vídeo en directo tenemos la misión 1 2 3 y 4 y en el segundo vídeo pues tenemos la 5 y 6 vamos a ir con la 7 con el avión es el su 37 si no me equivoco el su 37 terminator y bueno pues a ver cuánto tiempo tardamos en hacer la bono vamos a ver el árbol de aviones árbol de aviones esto por aquí son cosas para desbloquear o que ya tenemos este deberíamos tenerlo ya y tenemos por aquí el y dónde está eso 37 si ya lo tenemos desbloqueado y la idea es conseguir puntos para desbloquear el este último el su 57 esos 57 es el que quiero bueno ahora mismo todavía no nos llega así que venga vamos inicio de misión vamos allá no sé cuánto tiempo tardamos en hacer esta misión a ver y aquí misiles de aire aunque causa gran daño su recarga guiado no son los mejores pero bueno estos van rápido creo vale menos vamos a despegar y a ver qué tal va esta misión bueno si yo os digo mi idea es hacer este vídeo con esta misión con la 7 y bueno pues así sucesivamente otro vídeo con la 89 tal no se cuatro misiones son en total pero bueno así hasta acabarlo de todas formas eso como visteis en los directos y que hicimos más misiones también son vídeos más largos y aquí la idea es que el vídeo no pase de de media hora bueno vamos vamos a ver vamos a ver qué tal esta misión la empecé en el último vídeo pero bueno se me complicó un poquillo porque estaba escribiendo un misil y no sé qué hice un poco el gañan y me estrellé pero bueno espero que esto vaya un poquito mejor vale vamos a ver objetivos objetivos mira tenemos aquí una a la derecha es la principal así que vamos a ir a por él no lo hemos enfocado allí esto es una versión de bombardero básicamente quiero coger un poquito de altura a ver vamos a mirar para abajo porque bueno el terreno es un poquito complicado el terreno es un poquillo complicado y ya veis que está ahí entre acantilados esas cosas y bueno puede ser de fuerte una mala pasada todo esto no tiene donde esconderse bueno ya nos están disparando a ver este vamos a decir ahora encima con niebla vale 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 ahí lo enganchamos no ahora sí y como veis el terreno es complicadillo bueno el primero yo creo que qué bien vale vamos a intentar aquí enfocar el segundo y bueno una cosa que he notado en el juego es algo nuevo que la congelación vale esto también es nuevo en la saga yo no había visto en ningún juego anterior de esta saga a ver misiles misiles por dónde viene viene de frente viene de frente vale nada a ver vale estos destruidos bueno es eso que cuando vas por las nubes está ahora centrado en destruir esto cuando vas por las nubes pues también sientes como te empuja la fuerza del aire esas cosas que la verdad es que mola te puede empujar para la derecha para la izquierda para arriba bueno interesante y cuanto menos vale 12 kilómetros hasta allí vamos a darle caña vamos a coger altura y procurar no estrellarnos ya os digo que aquí es muy facilito estrellarse pero bueno espero 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 no hacerlo vale venga llevamos una buena altura vamos a bajar velocidad atención misiles este radar veo así por donde vienen misiles vale viene de frente esto son fáciles de esquivar y esto debería ser fácil de bombardear esto en otro misil y es que se pasó rozando esto se está también destruidos y aquí tenemos los siguientes bueno los a ver no llevamos el mejor avión para bombardear está claro pero bueno estos objetivos son sencillitos vale misiles radar site a ver si podemos enfocarlos engancharlos desde un ángulo mejor mira mira eso es lo que decía que él que el viento te empuja y aquí es eso esto es lo que quería igual lo que pasa no se ve nada no veis con el viento luchando contra el viento uy 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 bueno vale vale más o menos por aquí no tenemos problema vale misiles esquivados hay más radares hay más contactos en el mapa nada ahora podemos enfocarnos en mira mira ya cambia ya cambian los objetivos de la misión ahí vienen los drones ahí vienen los drones 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 va a caer ninguno, bueno ahora nos dicen destruirlos, venga pues vamos a por ellos, encima de este terreno, madre mía, a ver venga, pare uno fuera, otro fuera, vale, 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 ahí tenemos un compañero que está en complicaciones, a ver, no, es aquí, venga, vamos a ayudar a los compis, y no me estoy enterando en lo que están diciendo, a ver, venga, ese sí, vale, vale, destruido, otro por aquí, uff, el terreno ya os digo, complicadillo, la verdad es que la misión está molando muchísimo, a ver compañeros, venga, aguantad un poquillo, que ya llega la caballería, hombre, por Dios, que guapo lo de la tormenta, ah, mira, 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 uff, venga, vamos a pasar de eso, os vamos a ayudar ahí, vamos a ayudar ahí, donde nos piden, a ver, a ver, a ver, este lo podemos destruir ahí fácilmente, a ver, venga, fuera, este tiene problemas también, venga, vamos a por él, que no puede caer nadie, ¿no?, pero es que ellos no se encargan de lo que tienen que hacer, es el fallado, venga, este que lo tenemos ahí enfocado, vale, ¿quién más necesita ayuda?, este de aquí, pues se va a hacer las vueltas, si tenemos objetivos más cerca, a ver, venga, vamos a por este, misión fallida, pero ¿qué pasa?, por ti que no permitirías que derribasen a ninguno, hey, pero, bueno, venga, vamos a, a reintentar desde el punto de control, a ver si me fijo un poquito más en lo que dicen, porque ya os digo que, no, no, los aviones, salida ahí, no va a caer ninguno, claro que no, destruir los aviones, estos, vale, venga, este, fuera, y este, a ese se estrelló contra, nos están pidiendo ayuda por ahí, ¿no?, entiendo, vale, si nuestra prioridad es eso, venga, pero tenemos que irlos destruyendo, porque si no, a ese se está pidiendo ayuda, wow, ¿qué ha pasado aquí?, me ha pillado un rayo, y se quedó el avión, más para allá que para acá, hey, hey, así no puedo hacer nada, venga, 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 pues ahí, con el hat, este, con la pantallita templando, va a ser complicado, ¿eh?, bueno, parece que ya se estabiliza esto, venga, vamos a por ese, ah, venga, ahí, vale, a ver, cómo está la cosa, estos tienen problemas, venga, vamos a estar allí, a ver, quedan cinco aviones en la zona de combate, otro, wow, madre mía, pero esto no pasó antes, ¿por qué tenemos ahora? ¿por qué nos están cayendo los rayos ahora? encima desaparecen ahí, de repente, todos los blancos, vale, venga, afuera, ha fallido, claro, es que no estamos enfocándolo bien, venga, a ver, este, que no me cae otro rayo, por Dios, para, antes lo digo, antes me cae, oí va, un avióncito debería estar preparado para estas cosas, no, digo yo, pues que así no me entero de nada, a ver si esto lo destruimos con ese misil, pero con estos deberíamos, uno menos, y aquí abajo tenemos otro, venga, 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 otro más, venga, vamos a por este, el siguiente, venga, venga, aguanta, hombre, aguanta, a ver, esto es misil, la verdad, que no le damos ni a nadie, venga, y no queremos más rayos en nuestro avión, venga, venga, destruido, a ver, vamos a por esto, sin rayitos, por Dios, no sé si podemos, es que estos misiles, la verdad, no nos están ayudando demasiado, bueno, mira, destruido, a ver, por aquí, venga, 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 pues tal vez no podemos fallar, vale, bueno, otra, me da más miedo estrellarme, que otra cosa, bueno, venga, venga, que quedan dos, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, a ver, así no se puede, vale, destruido, uno por ahí, y este, venga, pero que pasa, todos los aviones, si tengo que venir yo, madre mía, y este se me escapa, pero este, vale, ese ya no se escapa, vale, perfecto, venga, vamos a salir de aquí, confirmada la extorsión de todos los uavs, estos de buen trabajo, venga, perfecto, regresamos a la base, perfecto, bueno, me parece que ahora se complica, un momento, esperad, claro, bueno, venga, 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 todavía no se esco, no, no se esco, no se esco, no se esco, no se esco, ¡Qué bueno ahí el dogfight! ¿Y eso? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Vale, quitarle los enemigos de encima, me imagino que no, a ver, vale, ahí está, ahí está, ¡eh! Venga, 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 haciendo un gancho, bueno, le he dado, con la ametralladora, vale, venga, vamos, vueltas y más vueltas aquí, él me dispara, ¿pero qué hace el tío? ¿Qué quiere que me meta aquí? ¡Wow! Bueno, la verdad es que la misión esta, mola, ¿eh? Vale, venga, ah, no lo destruí, le di, pero no lo destruí. Venga, 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 vamos, no sé lo que hace, me hace dar vueltas. Venga, venga, vamos a por él, que ya está dañado, vamos, no sé qué dicen, si no me da tiempo leer, enemigo en las nubes, persigo lo que lo tienes controlado, vale, es ese color y el modo en el que está volando, otro impacto, ¿cómo no cae? Si no me quiero meter ahí, entre las nubes y las montañas. Si no me va a quedar otra que meterme, venga, fallido, vale, vale, no pasa nada, qué mamón. Guau, pensé que me había dado el misil y no, me dio, me dio un rayo, madre mía, ¿cuántos van ya? Si no veo ni, no sé ni dónde estoy. O sea, aquí hay que fiarse más de la instrumentación que de otra cosa. Venga, a ver, estabilízate avioncito. ¡Oba! Otro rayo, vale. Cuidado con el avión, sí, un error más si soy historia, vale, vale. Pero, venga, vuelo por inercia, la verdad es que estoy volando por inercia. A ver si lo enganchamos. Ahí está. No, venga, no desaparezcas. Con este misil va a ser complicado darle, pero... Ey, ahora se metió en las nubes y se volvió a desaparecer. ¿Qué pasa? Bueno, estaba claro que no estaba para derribar. Misión cumplida, vale, perfecto. Perfecto, bueno, pues misión cumplida. A ver qué nos mandan ahora. Me está llamando idiota. Bueno, vale. ¿Y nosotros qué vamos con estos? Vamos con... Vale, permiso para aterrizar. Has llegado muy lejos, no lo crees ahora, pues no. Intentaremos que no. Venga, muy rápido, a ver si no la cagamos. Venga. Venga, venga, venga. Bueno, en principio lo tenemos bien enfocado, ¿no? Vale, ahí está. Perfecto. Perfecto, cada vez mejor. La primera vez me metí un petardazo al avión. Vale, aterrazaje. Al menos está en ese entierro. La próxima vez, cuidado con el avión. Pues yo creo que lo dice bastante bien. Vale. Es ese que nos atacó, ¿no? Al que tuvimos el dogfight, me imagino. El halcón este. Interesante. Interesante. Hombre, ¿cómo no vamos a sobrevivir? Si soy un ancha. ¿Qué pasa? Llega la caballería. Tenemos ayuda. Bueno, pues misión cumplida. Misión cumplida. La verdad es que esta misión me moló ahí. Entre los acantilados esos, con la tormenta, los rayos y tal, pues me ha molado. Me ha molado. Bueno. Pues misión cumplida, eso sí. Pues tercer capítulo de Ace Combat. No sé cuánto tiempo llevaremos, pero bueno. Vamos a dejarlo aquí. En el siguiente, iremos con la siguiente misión. Y nada, vamos a hacer así. Mira, ahí sale el trofeo. Un encuentro casual. Vale, perfecto. Nada, pues espero que os guste esta serie. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, pues yo me voy a ir despidiendo ya con el resumen de la misión. A ver qué nos dan por aquí. PRM totales. Bueno, nos han dado 121.000. Tenemos 168.000. Todavía no nos llega para el Su-57. Y nada, vamos a irlo dejando aquí. Si os ha gustado el vídeo, dejarme un like. Suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Ace Combat ni de otras series. Y nada, yo me despido. Ya sabéis que no os digo adiós, sino hasta pronto. Nos vemos en la misión número 8.